El corazón siempre al frente como todo buen creyente se acercan los machetes y también los cascabeles que risa dan los inocentes se avientan al presente sin temor a ser siguientes Y una y otra vez una y otra vez se van a la guerra a defenderla una y otra vez una y otra vez se van a la guerra a defenderla a defenderla Y todo empieza con asombro se deslumbran en tus ojos se van clavando como espinas y no percibes las heridas Yo no soy ningún inocente me ha aventado varias veces y lo seguiré haciendo hasta el final de mis tiempos Y una y otra vez una y otra vez se van a la guerra a defenderla una y otra vez una y otra vez se van a la guerra a defenderla a defenderla y otra vez y otra vez que Y una y otra vez, una y otra vez se van a la guerra A defenderla, a defenderla Una y otra vez, una y otra vez se van a la guerra A defenderla, a defenderla Una y otra vez, una y otra vez me voy a la guerra A defenderla, a defender mi bandera A defenderla, a defenderla